Hola, muchas gracias. Muchas gracias a la presentación. Me llamo Cindy Polín y también está aquí conmigo Lau. Hola, ¿cómo están? Soy Lau Alonés Mournel. Gracias por la presentación y por estar escuchándonos. Yo voy a estar participando al final y contándoles un poco de cómo hacemos para tener más Cindy en tecnología. Así que ahora las dejo con la parte más interesante de esta charla. Gracias, Lau. Pues bueno, me presento. Yo soy Cindy Polín. Soy la gerente de Arquitectos de Soluciones para Sector Público en México. Y el día de hoy para mí es un gran gusto para platicarles acerca de lo que es el tema de inteligencia artificial. Y aquí más específicamente vamos a abarcar algunas de las preguntas más frecuentes que se utilizan en el tema de inteligencia artificial, de machine learning. ¿Qué es? ¿Para qué me sirven los negocios? ¿Qué relación hay entre machine learning y deep learning? Mi objetivo es que al final de la presentación sean capaces de responder a estas y a otras preguntas. Y quiero comenzar con el tema de inteligencia artificial, que es la ciencia e ingeniería de construir máquinas inteligentes. ¿Y a qué me refiero? No es un concepto nuevo. De hecho, el origen del término se remonta a la década de los 40. Y la tecnología por detrás de los algoritmos que utilizamos el día de hoy fue desarrollada en la década de los 60. Pero no sería hasta que empiezan estas plataformas muy conocidas por ustedes, como es Facebook, Google y Amazon, que sería necesaria la utilización de estas tecnologías para resolver problemas. Adicionalmente, los avances en el ritmo de la ley de Moore han facilitado la implementación de estos algoritmos. Hoy vemos en día de que están siendo utilizados muy frecuentemente desde en los algoritmos de búsqueda, recomendaciones para compras en línea o aplicaciones como detección de fraude. Y todo esto está soportado por Machine Learning. Pero, ¿qué es Machine Learning? Machine Learning, comúnmente traducido como aprendizaje automático, es la habilidad de las computadoras de aprender sin la necesidad de ser directamente programadas. ¿Y a qué me refiero? Y aquí voy a hacer una analogía de algo que ustedes conocen día a día. Es la misma forma que un bebé empieza a caminar. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes empiezan a ver que un bebé se para, empieza a hacer este balance, desde que no me voy a caer, voy a empezar a dar mis pasos, primero un pie, después el otro, voy a empezar a mover mis brazos hasta que empiezas a tener un balance. Eso es parte de ese aprendizaje automático que uno hace como humano. En Amazon, Machine Learning ha sido pieza fundamental en muchos procesos de negocio, como son las recomendaciones, la detección de fraudes, la predicción del inventario requerido, o la detección de abusos dentro de la misma plataforma. Y quiero irme a un ejemplo todavía mucho más sencillo. Ustedes seguramente conocen este cubo de Rubik, este cubo mágico también se conoce así en otros países. Es un objeto sencillo realmente, es un objeto que es 3x3x3. El objetivo de este es ir acomodando las diferentes filas hasta que tú puedas complementar que todas las caras tengan el mismo color. Si lo hacemos aisladamente, es relativamente simple mirar el objeto, o sea, mirar el cubo y girar las piezas hasta encontrar la solución. Pero y si necesitamos darle la solución a una persona adicional, ¿qué harías? Pues lo primero que vas a hacer es observar el cubo. Vas a determinar cuál es el estado en el que estás. Vas a observar cuáles son las combinaciones en las que tiene cada uno de los lados. Después vas a empezar a ver cuáles son los giros que le vas a empezar a dar hasta que tú puedas empezar a formar cada uno de los lados. Y vas a tener que empezar a diseñar cómo vas a hacer esa representación de los diferentes movimientos. Para eso existe una nomenclatura, tal cual, de cada uno de los movimientos de las caras y de los giros. Y va a ser basada en temas de letras y de números. De esa forma tú vas a poder enviarle a tu amigo una lista de instrucciones en donde le dices, cuando tengas el cubo en este estado inicial y siguiendo estos movimientos, tú vas a poder complementar tu cubo de Rubik. ¿Pero qué sucede? Te empiezas a volver famoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que el cubo de Rubik, el poderlo armar, es bastante complicado, ¿no? Te puedes tardar bastante tiempo. Yo en lo personal, a mí me gusta muchísimo trabajo, logro dos caras y ya la tercera, ya desacomplete la primera. ¿Pero qué sucede? Pues el problema empieza a ser de que cada persona o cada amigo tiene una combinación inicial diferente. Entonces, como tú quieres empezarlos a ayudar, tú decides hacer un programa. En donde ese programa ellos van a empezar a anotar cuál es la configuración inicial con la que empezaron con sus cubos de Rubik. Y con esa anotación tú vas a tomarla y tú vas a empezar. Entonces, les estaba platicando. Imagínate que tú quieres empezar a compartirle a tus amigos, ¿no? Quieres empezar a compartirles a tus amigos las diferentes combinaciones de cómo vas a estar utilizando tu cubo. Y entonces es cuando tú te das cuenta de que tú puedes empezar a compartirlo con otros mediante una combinación de letras y de números. Ya existe una anotación con la que tú puedes estarlo utilizando. Después, lo que tú vas a hacer es empezar a comentarle a tus amigos, ¿qué creen? Ya lo pude resolver. Esta es la combinación posible. Y entonces, pásame sus diferentes combinaciones. Y te empiezas a hacer, pues, bastante popular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eres el único que empiezas a resolver todas las diferentes posiciones y combinaciones de tus amigos. Pero te das cuenta de que cada vez necesitas hacer algo diferente. Por lo que decides hacer un programa en donde tú vas a estar capturando todas las combinaciones iniciales de tus amigos. Y entonces tú empiezas a resolverlo. Pero te das cuenta de que cada vez todos tus amigos tienen diferentes combinaciones y es más complicado el realizarlo. Te das cuenta de que cuando revisas cada una de estas peticiones de tus amigos, esas combinaciones te están llevando a que puedes llegar a tener hasta 43 quintillones de permutaciones. ¿A qué me refiero? Son 43 combinaciones diferentes elevadas al número 18. O sea, son 43 con 18 ceros a la derecha. Entonces, imagínate que tú quisieras probar cada una de esas combinaciones, estarías tú haciendo pruebas por cada segundo. Imagínate que tú estás logrando hacer mil combinaciones, estarías tomándote 1,300 millones de años para poder cubrir esto. Entonces, si tú quisieras imprimir todos los cubos de Ruby de tus amigos como un modelo de 3D, si tú lo quisieras imprimir, estarías tú cubriendo 275 veces la superficie de la Tierra. Solo para que se den una idea de la cantidad de combinaciones que estarías tú teniendo para poder manejar las diferentes opciones de tus cubos de Ruby. Pero para poder hacer todos estos cálculos, ya existen computadoras. Y también utilizando la nube es mucho más probable y fácil de que tú lo puedas ir haciendo. Entonces, volvemos al caso de le ayudo a mi amigo, le doy la primera combinación de movimientos que está con la nomenclatura de letras y de número. Y con eso voy empezando a hacer las diferentes combinaciones hasta lograr el cubo. Con esto te das cuenta de que en la segunda combinación empiezas a incrementar la probabilidad de que tú ya tienes tu respuesta. Y si tú vas continuando, subiéndole al número de combinaciones probables, pues este número va incrementando. ¿A qué me refiero? La probabilidad en que tú puedas estar resolviendo tus diferentes cubos, pues se va incrementando. ¿Hasta lograr qué? Imagínense este cubo, si se dan cuenta, está ahorita conectado hacia lo que es un dispositivo, hacia lo que es una minicomputadora que está ahí al lado derecho. Y entonces tiene cámaras en donde tú ya definiste cuál es la posición inicial de cada uno de los lados. Pero ¿cómo es posible que pueda ser resuelto en 0.9 segundos? ¿Cómo se les imagina a ustedes? ¿Ustedes creen que ese equipo de cómputo pequeño que está al lado hizo todas las combinaciones que te estás tardando de 43 quintillones de combinaciones para poderlo lograr? La verdad, no lo creo. ¿Por qué? Porque si hicieras ese número de combinaciones, si tú las fueras escribiendo una por una, te estarías tú tomando alrededor de 35 años el poderlo lograr. Entonces, es aquí cuando uno empieza a preguntarse, ¿cómo es que la gente puede resolver problemas más complejos? Estamos ahorita hablando de un cubo de rugby que es algo bastante sencillo. Entonces, haciendo esta comparación de los juegos con el tiempo que se toma uno en poderlo ir resolviendo, empezamos, por ejemplo, con Tic Tac Toil o E3 en línea, o también se conoce como el famoso gato. Entonces, son las diferentes combinaciones que tú puedes estar manejando, que son alrededor de 20 mil, tú las pudieras estar como armando con un smartphone moderno, ¿no? En tan solo unos meses. El cubo de rugby, ya lo platiqué ahorita. También está el juego de damas, que se estarían tomando 14 años para poderlo resolver. También está el juego del ajedrez, que te estaría tardando para poder generar todas las combinaciones y permutaciones que tiene el diferente tablero, te estaría tardando 100 millones de años. Cada vez, si se dan cuenta, a mayor número de combinaciones, es mayor consumo de cómputo el que tú vas recibiendo. Y si tú te vas hacia lo que es Go, estamos hablando que es algo mucho más complejo y que requiere ya el poder de cómputo tipo Quantum. Pero, bueno, buscando alternativas, tenemos ya casos que han sucedido en el pasado, por ejemplo, en el ajedrez. IBM lo que hizo fue hacer un equipo llamado Tiplu, que lo que hizo fue que compitiera contra el que era el campeón de ajedrez en 1996, que se llamaba Kasparov. Y lo que hizo fue que con 200, utilizando 200 millones de posiciones por segundo, logró ganar una computadora a lo que era al humano. Es la primera vez en donde se gana en lo que es un tema de un juego muy sencillo como es el ajedrez. Y en el año 2016, ahí AlphaGo lo que hizo fue jugar en contra del que era uno de los principales jugadores, que se llama Lee Seedol, con la parte de Go. Y utilizando más de 1920 CPUs y 280 GPUs, lo que logró también fue ganarle. Entonces, si no está calculando todas las combinaciones y las probabilidades en ese momento estos equipos de cómputo, ¿cómo están realmente resolviendo esos problemas? La respuesta es que están usando una tecnología o una técnica llamada Machine Learning. Son algoritmos especiales que aprenden de una forma similar a la del cerebro humano, como les platicaba hace rato, como cuando un bebé empieza a caminar, aplicando conocimiento adquirido de juegos previos y en cada ciclo incrementa la probabilidad de llegar a un resultado ganador. Estos sistemas están entrenados utilizando algoritmos llamados Deep Learning. Deep Learning es un subcampo de Machine Learning que usa redes neuronales para modelar problemas complejos. Estos sistemas son pre-entrenados, ingestando una gran cantidad de volúmenes de datos. Y así, cuando tú estás entrando al juego, el sistema ya cuenta con una idea de cuáles son los primeros movimientos que debe de estar ejecutando para que pueda ir teniendo una mayor probabilidad y que pueda ganar al final. En resumen, podemos pensar en Deep Learning como un subconjunto de Machine Learning, que a su vez es un subconjunto de la inteligencia artificial. Pero para ver por qué inteligencia artificial es tan poderosa, veamos un ejemplo. Machine Learning es una tecnología que te ayuda a usar los datos históricos para lograr decisiones en la toma de decisiones de negocio informadas. Los algoritmos de Machine Learning cubren patrones en datos y construyen modelos matemáticos utilizando estos. Entonces, tú te puedes empezar a utilizar este tipo de modelos para empezar a hacer predicciones de datos en futuro. Es como, tomo cuál sería la primera posición que mi cubo de Rubik va a tener y con eso empiezo a aplicar los diferentes, empiezo a aplicar un diferente modelo que ya está pre-entrenado para ver cuáles son los mejores movimientos y que lo pueda hacer en el menor tiempo posible. Pero también les quiero platicar acerca de que hay dos tipos de inteligencia artificial. Hay la parte que se llama WIC-AI, que es la parte de inteligencia artificial débil, que se define como la inteligencia artificial racional, que se centra o que se ubica típicamente en una tarea específica, estrecha y es muy limitada. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos el reconocimiento facial, el reconocimiento de objetos, el famoso text-to-speech. Entonces, están diseñados para una función en específico. Mientras del lado derecho tenemos Strong AI, la inteligencia artificial general, es aquella inteligencia que está igualada o que excede a la inteligencia humana en promedio. Es decir, la inteligencia de una máquina que puede realizar con éxito cualquier tarea intelectual o de cualquier ser humano. Entonces, a esta todavía nos vemos muy lejados y, bueno, por eso pongo algo muy familiar que son las películas, ¿no? Porque todavía no estamos en ese momento. Y Amazon, ¿qué ha estado haciendo a través de todos estos años? Hemos estado invirtiendo mucho en temas de Machine Learning y de inteligencia artificial desde nuestros inicios. Y estamos compartiendo todo el conocimiento y todo lo que estamos generando hacia lo que son nuestros clientes. Empiezo, este, esta es una breve, pues, como timeline de lo que hemos estado haciendo. Desde el motor de recomendaciones de nuestros productos, el robot que lo que hace es estar soportando los centros de fulfillment en donde nosotros tenemos todos los productos que entregamos hacia nuestros clientes a cada vez que hacen una compra a través de la tienda. Nuevas categorías de servicios como lo que es Alexa. Este, también, este, procesamiento de lenguaje natural en los, en temas de soporte de centros de contacto. Este, y también, este, seguramente han escuchado de la tienda de Amazon Go, en donde tú entras a la tienda, tomas los diferentes productos que te quieres tú, este, llevar y simplemente sales de la tienda. No necesitas pasar por una caja o pasar los productos por un lector para que te puedan hacer los cargos hacia lo que es tu, 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 tu tarjeta, ¿no? Y también tenemos la parte de los drones que también utilizan una gran cantidad, este, de, de servicios para este tema de, de inteligencia artificial. Algo que nos hemos dado también cuenta en el camino es de que todo el, este, la implementación, el desarrollo, configuración, este, la alimentación de los datos, todo este procesamiento que se necesita para poder lograr estos entrenamientos de modelos con machine learning, este, también puede ser complicado. Entonces, por eso también, este, no me voy a profundizar ahorita en este tema, pero también tenemos soluciones que les ayudan a los desarrolladores, a los científicos, a que puedan hacer todos estos modelos, a que lo puedan hacer con diferentes, este, soluciones. Una de esas es Amazon SageMaker. Y de los otros muy tangibles que estamos viendo en todo este gran mundo de machine learning, de cómo irlo, implementarlo, es de que se esté incrementando la experiencia con el cliente. Hay mucho mayor eficiencia en el tema de las operaciones empresariales, mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ya puedes empezar a hacer más inferencia con el dato que tú tienes de tu pasado, de cuál fue tu, este, de, este, de tu, de tus previos datos analíticos, tú puedes empezar a hacer. ¡Oh, bueno! Continuamos entonces con Lau Álvarez, que nos va a contar algo muy... Dale, sí, faltaban un poco, faltaban un poco de slides. Lau, faltaban poquitos de slides. Bueno, ¿podemos charlar nosotras? Dale, dale, buenísimo. Bueno, mientras vuelve Cindy, a ver, déjenme compartir la pantalla. Por favor, sí, vos se lo traen. Que nosotros acá tenemos para hablar un montón de cosas. Les chiques van a ir a aprovechar a renovar sus matecitos, sus cafés, sus almuerzos. Y mientras tanto, recordarles que en esta pandemia no todo es la vivimos igual, las personas trans necesitan de su ayuda. Pequeños aportes, grandes aportes, lo que puedan, pueden colaborar con el Teje Solidario, que está organizando el Mocha Celis. Para eso, entran a arroba mocha celis en Instagram y encuentran toda la información. O si no, en mis redes, arroba fifi tango, también les compartí toda la información. Que claro, también pueden compartir con Trans Sistemas o el operativo Bagage. Bueno, ¿cómo vamos con esa compartida? Ahí están viendo la pantalla. Está por empezar. Ahí estamos viendo, vamos a compartir. Yo mientras les quiero contar que este filtro me salvó de la Iforia porque me sacó toda la barbita, mírense. Hola, Cindy, ¿cómo estás? ¿Has vuelto? ¿Has vuelto? Me fui. Cosas que pasan, esto es así. Vamos, venimos. ¿Cómo estás? Como para seguir contándonos. Bien. Seguimos. Bueno, estamos chequeando un poco tu audio. Ok. A ver si va. Si querés, háblanos, así podemos escuchar a nuestro equipo técnico. Lo está chequeando. Ya tenemos tu slide arriba. Ya te tenemos a vos en cámara. ¿En dónde nos quedamos? Uy, qué pena. Cindy, vos me escuchás a mí, ¿no es cierto? Sí, te escucho. A ver, déjame. Nosotros no estamos escuchando hacia afuera o por lo menos el técnico. Yo te escucho a vos, pero no te está escuchando nuestro compañero. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, ya los quité. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, nos quedamos. Lau, ¿nos podés recordar dónde habíamos estado? A ver, creo que la slide donde está, revisando todos los servicios. Sí. ¿Cuál? Esa que tenías recién proyectada. La que tenía. Creo que algo pasa con Chrome. ¿Qué? Ya, a ver, déjame ver, creo que ya, ¿ahí? Ahí sí, ahí no. Perfecto. Estamos súper bien. Ah, muchas gracias, ¿eh? Adelante, Cindy. Ay, gracias. Pues, bueno, les estaba platicando acerca de cómo funcionaba esta aplicación. Tú te tomas, ¿se me siguen escuchando? Perfecto. Este, tú te tomas una foto acerca de algún lunar que tú tengas una mancha, una lesión sobre tu piel. Y lo que estás haciendo es que la mandas hacia lo que sería el servicio. Se hace un diagnóstico, se analiza a través de Machine Learning acerca de cómo está la mancha. Se te hace un diagnóstico preliminar acerca de si la mancha puede ser cáncer o no cáncer. Lo que está sucediendo por detrás es que esas manchas, esas fotos de las manchas o los lunares que tienes de la piel se mandan hacia lo que sería un proceso de back office, hacia lo que son dermatólogos y continúan haciendo revisiones para seguir mejorando lo que es el algoritmo. Recuerden que para que Machine Learning funcione, necesitas tener una gran cantidad de datos para poder ir aumentando lo que es la precisión y la confiabilidad del modelo. Entonces, aquí lo que está haciendo la aplicación es una evaluación del riesgo de que tú tengas un melanoma, de que tengas el cáncer. Y aquí está ya esta aplicación entrenada con más de 15,000 diferentes tipos de cáncer de piel que se encuentran ya totalmente determinados. Y ya tiene más de un millón de usuarios esta aplicación. Y rápidamente les platico cómo funciona. Tú te tomas la foto, como ven, ahí estamos hablando de que tienes la foto con tu lesión, con el lunar y con tus vellos. Tomas la foto, la mandas a través de la aplicación y vas a recibir tu resultado. Lo que está sucediendo por detrás cuando se está mandando la foto, se hace una corrección del color. Después se hace una segmentación en donde está exactamente la lesión sobre la piel. Después lo que se está haciendo es depilar. Se quita lo que son los vellos y también se eliminan las manchas que están alrededor de la lesión principal. Y después, aquí tengo un comparativo del antes y después de los diferentes filtros, cómo se ven ya las lesiones o las manchas totalmente aisladas. Se hace una evaluación del riesgo mediante un método de análisis fractal para ver si realmente tú tienes esa probabilidad de que alguna de las manchas tengan o fueran propensas a cáncer. Y con eso se hace la valoración si está por debajo o si tienes un promedio medio de que tuvieras algún tema de cáncer. Y con eso, les agradezco mucho su tiempo. Una disculpa por los problemas técnicos y quiero cederle la palabra a Lau para que también ella nos platique qué trae. Bueno, gracias, Cindy. Sí, y creo que lo más importante y lo que rescato también de la presentación, entrando un poquito al siguiente tema, es lo fundamental, si se dieron cuenta, y el impacto que puede tener la tecnología. Y por eso es importante tener nuestro punto de vista, nuestro contexto particular, nuestra situación, nuestros desafíos que vemos desde lo que vivimos representados en ese ámbito. Y, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos más mujeres en tecnología, definitivamente. Necesitamos ayudar y contribuir colaborativamente a que haya más Cindy, ¿sí? Que es lo que realmente queremos ver. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, desde nuestro lugar, desde Women at Amazon, estamos enfocadas en reclutar, en promover el talento y en desarrollarlo internamente dentro de Amazon, porque sabemos que tenemos una tarea para hacer eso y una responsabilidad importante y también externamente, ¿no? Creo que es importante también contarles un poco que desde nuestra cultura está muy intrínseca y muy en el centro, les diría, la diversidad y la inclusión. Uno de nuestros principales principios de liderazgo es la obsesión por el cliente y es imposible estar obsesionados por el cliente si no tenemos empatía, ¿no? Y esto no es algo que decimos simplemente, sino que es algo que respiramos en nuestro día a día. Y para tener esa empatía, para poder ver un problema desde todos los puntos de vista y realmente ponernos en el lugar del cliente, necesitamos equipos diversos, necesitamos equipos que representen toda nuestra variedad y la riqueza que tiene que seamos distintos, ¿no? Y lo que cada uno trae. Así que por eso también creo que es algo importante para compartir y para contarles por qué también toda esta innovación que fue contando Cindy, todo este impacto que se puede lograr con la tecnología, es tan exitoso, ¿no? Es porque realmente creemos en estos equipos diversos y para eso trabajamos en distintas iniciativas internas, desde promover el talento interno, ayudar a las mujeres a también acceder a posiciones de liderazgo, acompañarlas, y estamos construyendo este tipo de iniciativas y vínculos también con la comunidad, porque sabemos que este es un esfuerzo y estos, los temas de incrementar la representatividad de las mujeres en el ámbito de tecnología, cuando sabemos que incluso hay una brecha enorme en tecnología más allá de las mujeres, es una tarea colaborativa que nosotros desde la empresa no podemos hacer solos y que necesitamos de los distintos ámbitos de colaboración para poder tener éxito, desde las ONGs, gobierno, instituciones educativas y demás. Y para eso es importante colaborar, es importante salirnos de nuestra zona de confort y escuchar también a ustedes, ¿no? Qué piensan y cómo podemos co-crear juntos este espacio de mujeres en Amazon. Vamos a pasar al siguiente slide. Donde les hacemos referencia ahí. ¿Por qué nosotros fundamentalmente creemos en esto también? ¿Y por qué es importante? Porque sí, como les dijimos, la diversidad es buena para el negocio, la diversidad nos trae innovación, pero además de esto es simplemente lo correcto, ¿sí? Es lo que hay que hacer y creo que es responsabilidad desde todos nosotros, desde nuestro lugar. Como les decía, la colaboración es clave para esto, pero también es que cada uno desde nuestro lugar, en su día a día tenga esta visión de cómo hacer las cosas, mirando e incluyendo al resto, ¿no? Y creo que si todos hacemos un poquito desde el ámbito que nos toca, vamos a lograr avanzar en esta causa. Así que, para cerrar también, les queremos compartir. Hay un montón de posiciones abiertas en Amazon Web Services. Nos interesa que se sumen. Pueden encontrar las posiciones abiertas en aws.com barra careers, que se escribe C-A-R-E-S. Y también nos pueden enviar un correo al mail que aparece ahí en pantalla. Pueden mandarnos su CV y también, bueno, lo que surja, que me parece que está bueno entender qué piensan ustedes de cómo podemos cultivar y hacer crecer este espacio donde queremos que estén representados todos. Así que, muchas gracias por estar un sábado escuchándonos y espero que, bueno, hayan disfrutado y aprendido en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido súper interesante y espero que tengamos más mujeres en tecnología. Vamos. Esa es la misión. Gracias, Lau. Gracias, Cindy. Gracias. Ha sido un placer. Hola. Gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. 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 Gracias.